Che, flacón, Argentina, ¿qué significa para vos? Yo no pierdo nunca la esperanza en este país. Argentina es el lugar donde nací, es mi patria, es mi orgullo. Y también nuestra música, nuestra esencia tiene que ver con esto, ¿no? Nosotros le cantamos a lo que vivimos el día a día. Tenemos una canción que habla del asado, del ferné, de la renoleta, de la... Chulines de Amaguana, estanciera, tenemos un montón de palabras en el léxico que por ahí afuera no las entienden, las googlean. De nada. De que Argentina es el semillero, tiene todo. Esa resiliencia de querer hacerlo de vuelta, de no darse por vencido. Oh, piba, por acá no va, vení, te ayudo, sentate, para. Y eso es lo que tenemos, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y bueno, fomos parte de la cultura que vos decías. Creo que están acá a nuestra raíz. Elijo Córdoba. Ok, bueno, elegí Argentina. Este es el tiempo, es el momento, de levantar la bandera del amor. Juntos y unidos, como hermanos, hoy decimos a una voz. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! He dedicado la mayor parte de mi vida a contarles historias, tanto en el cine como en la televisión. Sin embargo, hace algunos años, el destino me cruzó con Luciano Mandli, un coach de liderazgo que fue y es una inspiración para mí. Juntos vamos a recorrer nuestro país buscando y descubriendo historias de personas que partieron desde la nada para crearlo todo. Historias que evidencian que el ser se inventa a sí mismo. El poder de un país no está en su tierra o en sus circunstancias. El poder de un país está en su gente. Una Argentina potencia es posible. Y ya está ocurriendo. Nuestra aventura continúa en la provincia de Córdoba. Córdoba está ubicada en el centro geográfico del país. Con 3 millones y medio de habitantes, es la segunda jurisdicción más poblada de Argentina después de la provincia de Buenos Aires. Su economía se sustenta en varias actividades productivas como la agricultura, la ganadería y la minería. La provincia también cuenta con un gran desarrollo industrial, tecnológico, comercial y turístico. Córdoba es sin dudas tierra de emprendedores y emprendimientos de lo más notables. Y si bien nos hemos encontrado con muchos a lo largo de este viaje, hubo uno en particular que nos llamó poderosamente la atención. Maxi Caliba es un joven de 32 años. En su adolescencia conoció a un empresario que vendía casas y se le ocurrió comenzar a vender propiedades él mismo, asociándose con ese empresario. Este proyecto nunca dejó de crecer, por lo cual decidió reunir un equipo de trabajadores y comenzar a fabricar una enorme cantidad de casas. En realidad, el sistema se llama Woodfrine, que es como se hace en Estados Unidos. Yo lo traje de allá, un poco la idea, empecé haciendo casas prefabricadas y después, bueno, tuve la posibilidad de viajar y ver cómo las hacían allá. Y dije, che, nosotros lo podemos hacer aquí igual. O sea, ¿no había acá esto? No. ¿En Argentina? No. ¿Fui el primero? No, fui el primero. Es más, después los voy a llevar a una de dos plantas, que es una casa única, que directamente no hay hecha acá. O sea, que son casas que no la van a ver acá. Mira, vení, vení, vamos a ver. Dale, 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 vamos a ver, vamos, vamos. Para que vean algo así distinto, ¿no? ¿Cómo se llama el sistema? Woodfrine es. Tiene Woodfrine y Steelfrine. Steel es con perfilería metálica, estructura, y Wood con estructura de madera. A todo madera. Sí, y yo preferí con estructura de madera por una cuestión de que nosotros tenemos un producto acá en Argentina que no se le estaba dando valor, que es la madera. Sí. Que se había sacado, entonces, digo, si en Estados Unidos lo hacen con madera, nosotros también. ¿Por qué no? Claro. Y esta, por ejemplo, esa casa te echa 100% con madera. ¿Cuál? ¿Esta? ¡Fa! ¿Esta es una casa? Pero cuatro a seis meses está. Sí, es el tiempo real. Es el tiempo real de una construcción de esta. Después tenés construcciones más rápidas, que vos me decís, che, una casa como la que está de ladrillo, no esta, sino la que está antes de ladrillo. Es una casa económica. Es una casa que es prefabricada. Esa se lleva más gran parte ya hecha. Bien. Esa demora dos meses. Es un golazo. Ven a entrenar a verlo. Háselo, ven. Quiero esta casa. Mira, la única diferencia que hay hoy por hoy de las casas que nosotros construimos acá, a lo que vos podés ver, pero no te hablo de en Estados Unidos, sino en los barrios más caros de Estados Unidos, es simplemente detalles de algunas cosas que nosotros acá no tenemos. Pero no hay diferencia ya, o sea, nosotros, a mí me llamó mucha atención cuando hablábamos de este proyecto, de Argentina Potencia, porque realmente lo único que nosotros nos separa del mundo por ahí son algunas políticas y recursos, algunos materiales puntuales, pero la cabeza la tenemos. Tenemos, en realidad, lo más importante lo tenemos. Es más, y yo creo que lo que Argentina tiene que exportar son ideas, son ideas realmente, tenemos que la capacidad para ir y desarrollar y hacer cosas, estamos a la par de cualquiera, o sea, no, no, no. Bueno, vos en este rodaje te diste cuenta de eso. Para mí, punto, viste, sí. En el fútbol, viste, que decimos, che, podemos competir con cualquiera, bueno, en cualquier otro campo lo mismo. ¿Cómo se está trabajando el tema del uso de la madera? ¿Hay deforestación? Bueno, hay deforestación y se vuelve a plantar. ¿Se vuelve a plantar? Se vuelve a plantar, se hace un trabajo de... ¿Hay una política de foresto, o sea, saca un árbol, pongo a dos? Claro, exactamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Bien. Porque digo, si se piensa a largo plazo, también para un tema de sustentabilidad ambiental. No, 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 es que justamente es sustentable desde ese punto de vista, ¿entendés? En cambio, por ejemplo, si vos lo sacas, vos lo haces al revés, vos sacas, no sé, usás cemento, ya no es lo mismo, si usás aluminio o hierro, no es lo mismo, ¿me entendés? ¿Por qué no lo haces? Y porque va generando un problema en el planeta, o sea, después eso... Ah, alguien lo paga todo eso. Alguien lo paga todo eso. Claro. Nosotros arrancamos esta charla casi por el final. O sea, arrancamos, hola, vengan a ver lo que estoy haciendo y nos traes a esto, viene iluminado, todo perfecto, se ve qué hay detrás de esto. Digo, nos mostraste el techo, lo que hay detrás de lo que no vemos. Sí, sí, sí. Nos están mostrando. ¿Cómo está construida la casa? Entonces yo te pregunto cómo está construida tu casa. Digo, vos. Y yo arranqué de... La verdad que siempre lo nombro mi mentor fue mi viejo. Así, mi papá vivió en una etapa... Falleció cuando yo tenía 18 años. Mis viejos se han separado, se pararon cuando yo tenía 5 años. Mi papá nunca pudo superar esa separación. Tuve una adicción muy grande con el alcohol y de hecho falleció por el alcohol. Era alfarero, hacía macetas, nada que ver. Era una familia muy humilde. Mi viejo alfarero y mi mamá en la casa. Humilde. Muy humilde. Pero mi viejo me dio lo más importante para mi punto de vista que una persona tiene que tener, que es confianza. Creer que se puede. Me encuentro siempre una negra. Nos sabemos entrar en un kiosco acá en la Ruta 9 y Sargento Cabral, que es una avenida. Él se sentaba a tomar un vino, con una caja de vino y yo con una coquita. Yo tenía, ponerle, 14 años, 15 años en ese momento. Y pasan autos, pasan muchos autos, viste, por ahí todo el tiempo porque es una ruta, es una avenida. Entonces por ahí pasaba un auto caro, un BMW, un Mercedes, algún auto de esos importados, así. Y yo lo cogía y le decía, mira por esa nave, le decía, viste. Y me decía, olvídate, flaco, si vos lo vas a tener todo. O sea, siempre me dio esa seguridad. Y a vos te decía, sí podés, sí podés. Y él le traba el chupi para mirárselo. Y él tomaba y lloraba por mi vieja, ¿me entiendes? Pero a mí me daba consejo como diciendo, no, vos andá para adelante, esta te va a dar bol, esta no, qué sé yo. Y vos decís, boludo, pero si vos no podés, tenía una. Y me querés aconsejar a mí que tenga, ¿me entiendes? Pero bueno, mirá, eso fue lo que... Y bueno, ¿y qué peso me quedó de él? O sea, la contra que yo, o sea, el único peso que yo digo me hubiese gustado. Es que, como te vuelvo a reparar, nosotros éramos muy pobres, ¿me entiendes? Muy humildes. Y, por ejemplo, no pude compartir nada. O sea, mi viejo falleció cuando yo tenía 18 y yo a los 20 años formo la empresa. Cuando reformé, desde el día cero que reformé, hizo así. O sea, empecé a vender, a vender, a vender, a facturar, a facturar, a facturar. No compartí nada. ¿Podemos ir a ver hasta la otra parte? Damos una vuelta, sí. ¿Se puede ir al barrio? Sí. La empresa de Maxi hoy vende un promedio de 100 casas al mes y le da trabajo a más de mil personas. Es impresionante el éxito que logró siendo tan joven. Él cree que un argentino capacitado puede triunfar en cualquier lugar del mundo. Antes de terminar nuestra visita, quisimos ir a conocer ese kiosco donde iba con su papá. El lugar donde todo comenzó. Maxi, fíjate, vos acá estabas con tu papá y sentados y mirabas, mirabas esa camioneta, mirabas ese auto. Sí, boludo. Ahora, imagino que quizás cambiarías cualquier auto o camioneta que tengas por un momento en tu disco. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Sí, lo que sea, más vale. Quizás lo más valioso estaba estar acá con tu hijo. Sí, sí, porque pasamos muchos momentos, boludo, acá. Mirá, acá te equivoco. Mientras escuchaba a Maxi me preguntaba, ¿qué valor le damos a lo que tenemos? Sea mucho o poco. ¿Le damos valor a lo cotidiano? ¿Le damos valor verdaderamente? Por ejemplo, a la compañía de nuestros seres queridos. Hace muchos años, Diego Seconelo era un repartidor de pizzas que en el año 2011 dijo, basta, quiero intentar otra cosa. Fue en ese momento que tuvo la idea de crear Plan X5, una agencia donde se le ofrece a la gente humilde, que sueña con tener un auto propio, planes de financiación que ningún banco privado o estatal les ofrece. De esa forma, cualquier persona puede tener su vehículo propio, ya sea moto o auto, cero kilómetro o usado. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va a hacer? 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 Mucha garra, mucho esfuerzo. Esta es la tercera agencia. Fuimos de una oficidita muy chiquita, ampliándonos lentamente hasta lograr el sueño de la agencia. La idea era hacer una alternativa a lo que existe en el mercado y, bueno, esa falta de proyección y falta de inclusión de un segmento de la sociedad a una alternativa financiera, poder llegar a un auto, etcétera, etcétera. Y generamos una alternativa con un usado a gente que no le financiaba el sistema. Y, bueno, lo empezamos a hacer muy de a poquito. La misma gente nos pidió otras cosas, nos pidió electrodomésticos, motos. Ah, sí. Pero ¿y cómo de una idea o de un planteo, de decir, che, ¿cómo hago para incluir a aquellos que están fuera de las posibilidades, fuera de un sistema, que no piensan en ellos? De la idea, ¿cómo se empieza a llevar a la práctica? ¿Cómo hacés para...? Porque no es tan fácil. Si no, estaría haciéndolo todo el mundo. Claro, claro. No, ¿no? ¿Cómo le encontraste la vuelta? Yo creo que la clave siempre es el equipo, los valores de ese equipo, la valentía y la verdad que tenés que tener un grado muy grande de terquedad. Tenés que estar... Tenés que estar... Realmente tenés que estar acompañado de un grupo de locos que estén igual de locos que vos. ¿Qué, Diego? Esto de que vos das el paso en incertidumbre, en confiar en el otro, que quizás todavía no tiene la garantía para darte, para decirte que yo te voy a poder pagar. No tenés garantía. ¿Qué devolución tenés? Sí, como te decía recién, a mí me sorprende. A mí siempre la gente me termina sorprendiendo. Yo creo mucho en la gente. Realmente lo veo eso. Nadie nace con ganas de no cumplir, nadie nace con ganas de no concretar, nadie nace con ganas de deber. Y yo veo que el cliente, en el cual nosotros confiamos y también ha confiado previamente en nosotros, termina no solamente agradeciendo, sino tomando como propio el concepto que nosotros trasladamos, de poder generar alternativas a lo ya preexistente, a lo ya creado. Cuando empezó a armar este proyecto, Diego tuvo un poco de miedo por mucha gente que le decía que no iba a poder cumplir con este sueño. Pero él encontró coraje en quienes lo acompañaban. Diego fundó la primera agencia usando solamente sus ahorros. Y aunque al principio le fue muy mal, hoy, 8 años después, tiene 11 agencias en 8 provincias a lo largo de todo el país. Sus vehículos se siguen ofreciendo a gente que no califica para otros créditos. Sus contadores siguen diciéndole que está completamente loco. O me llama la atención, rememorando ese tiempo, es el grado de optimismo casi desmedido con el que contaba. Yo tengo agendas de esa época, cosas que anoto. ¿Qué te anotabas? Y me anotaba cosas que después se concretaron. Pero hay muchas que yo calculaba hacerlo en tres años y capaz que lo hicimos en tres meses. Realmente, yo siempre digo, tiene que haber un deseo vehemente, casi irracional, de concretar algo como eso. Porque todos los consejos que vos recibís, estás en contra de todo. El consejo, el mercado, la realidad. Vos hablas con un contador, te dice que no. Hablas con un abogado, te dice que no. Hablas con un mentor, hasta el último día te dijo, sí, dale para adelante. No sé, fíjate, tenelo en cuenta. Todo podría ser un abogado. Todo, todo, todo. Y si te ponés a hacer ese análisis, no te marcás en nada. Mientras escuchaba a Diego y la historia de su emprendimiento, observé un deseo vehemente e irrazonable de cumplir su sueño. También veo la diferencia entre aquello que nuestra cultura llama lo razonable. ¿Será que los argentinos estamos listos para ir por lo irrazonable? Antes de continuar con nuestro recorrido por la provincia, hay una mujer muy especial a quien queremos conocer. Su nombre es Paula. Paula Gialdi se define como una emprendedora serial y es la presidenta de ACETEC, la Asociación de Emprendedores Tecnológicos. Ella tenía algunos datos muy interesantes para compartir con nosotros. ¿Qué es el ambiente tech? El ambiente tech es, bueno, todo lo que tiene que ver con startups o empresas más grandes de tecnología como estas. Tienen una cultura organizacional quizás muy diferente de las corporaciones, digamos, clásicas. Acá en este tipo de espacios está bien visto que vos te diviertas, que pares un poco, que te vayas a jugar un jueguito. Bueno, había otro de los pisos que tenía metegol, un ping pong, por ejemplo. Como que la creatividad o también, digamos, todo lo que tenga que ver con el armado de tecnología fluye mejor cuando el ambiente te acompañe. Total. Me haces como un llevado más al extremo, pero sí. ¿Vos tenés un emprendimiento tuyo? Yo sí, yo tengo una startup de lo que es comunicación, marketing digital y usabilidad, toda la experiencia de usuario. ¿Y trabajás de esta manera? Sí, también trabajo de esta manera. Nosotros encima, al ser menos, porque bueno, este tipo de empresas algunas son más grandes, pero nosotros al ser menos trabajamos totalmente horizontal y bueno. Cada uno llega a la hora que quiere. Totalmente. Vos tenés que hacer el objetivo o lo que haya a la tarea para con el cliente, pero no importa y no importa dónde estés trabajando. Claro, lo importante es cumplir con el qué, con lo que estamos comprometidos como organización, el cómo cada uno lo gestiona a su manera. Vos me decís que hay un mercado para ampliarse y poder generar empleo y demás. Ahora, ¿requerís infraestructura? Sí, requerimos infraestructura y capital. Lo empiezo a relacionar con esto que me decías, puedo trabajar desde cualquier lugar mientras que tenga Wi-Fi. O sea, si acá a 200 kilómetros estamos en sierras o 100 kilómetros, 200 kilómetros, tenemos sierras y tengo una buena señal de Wi-Fi, puede ser que haya una tendencia también a despoblar un poco las ciudades y que las personas empiecen a elegir. Eso se dio mucho con la pandemia porque hay personas que vienen en departamentos muy pequeños, en plena ciudad y empezaron a buscar casas que capaz tenía la familia, que eran de campo. Puedes decir, bueno, si tengo internet me voy y trabajo de ahí, porque hay otra calidad de vida. Y por otro lado también es más económico. Recién me decías, entre la idea y ejecutarlo, parece ser como que hay una gran brecha, ¿no? Sí. ¿Cuál es esa brecha? Y esa es la salsa secreta del emprendedor o del equipo emprendedor. O sea, vos a veces ves muchas ideas que son similares, pero ves equipos emprendedores que son totalmente distintos al momento de la resiliencia que tienen, el empuje, la garra que le ponen. Ahora, ¿cómo ves el tema de las personas? Yo veo en las grandes ciudades, en los alrededores y demás, hay un montón de jóvenes que la única salida que están encontrando es un trabajo, si es que lo consiguen, que ganan algo promedio que a duras penas les sirve para poder vivir. No pueden proyectar ni comprarse su terreno, ni hacer su casa, les está haciendo cuesta arriba, no ven horizonte en eso. Digo, para esos chicos, para esos jóvenes, para ese futuro quizás, ¿esto puede ser una posibilidad para ellos? ¿Cuánta educación se requiere para que ellos puedan ser competentes y puedan crear valor? De tal manera que puedan ser remunerados y ellos puedan tener un horizonte para poder crear la vida que ellos quieran crear. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque a veces se cree que esto de la tecnología es como, no sé, tiene que ser Einstein. No, hay una escalera de aprendizaje, o sea, vos podés capacitarte, por ejemplo, en un testing, seis meses, siete meses y ya entrar. Digamos, y si sos emprendedor, vas a poder emprender. Y, digamos, si no te gusta emprender, todas estas empresas de tecnología le faltan gente. O sea, el mayor problema que tienen hoy es que no tienen gente. Pero, ¿qué necesitás? Lo que hablamos recién, necesitas que ese lugar donde vos estás te llegue. O sea, te llega el internet, te llegue la luz, no sé, te corta cada cinco minutos. Y a través de internet llega hoy la educación. Porque hay un montón de, o sea, hay organizaciones, hay una que es de Buenos Aires, por ejemplo, que se llama Semillero Digital, que capacita a chicos de sectores vulnerables en marketing digital, oficios digitales, hoy. Y los capacita gratis y así, bueno, después hay otras organizaciones. ¿Y se inyectan al mercado laboral? Sí, se inyectan al mercado laboral. O sea, Potrero, dijiste también, Potrero Digital. Bueno, Potrero Digital, este es Semillero Digital. Bueno, Semillero Digital y Potrero Digital es algo que organizó Campanella, director que también capacita a pibes en situaciones de vulnerabilidad de derechos, de riesgo, para editar, para programar. Es increíble. O sea, tranquilamente, en un X cantidad de tiempo pueden estar acá, en su trabajo, o emprendiendo por su propia cuenta, si se quieren. Lo que les hablaba de organizaciones exponenciales, habla de que hoy vivimos en un mundo de abundancia, que todas las tecnologías estas que crecen exponencialmente, digamos, todo el Big Data, inteligencia artificial, impresoras 3D, son tecnologías que generan abundancia. Abundancia de datos, abundancia de poder imprimirte donde vos quieras, lo que vos quieras. Bueno, esa abundancia, las organizaciones exponenciales, lo que tienen es un modelo de negocio que atrapa la abundancia que está dando vuelta. Y se apoyan en esa abundancia, como la abundancia de habitaciones, que les hablaba de Airbnb, la abundancia de personas sin trabajo en la que se apoya Uber, bueno, la abundancia de automóviles, en esas abundancias. Nosotros tenemos que entonces ver que hoy hay una abundancia de trabajo en tecnología también. Tenemos que saber cómo tomar esa abundancia y hacer un modelo de negocio en esa abundancia. ¿Dónde está realmente la abundancia o la escasez? ¿En lo que tenemos? ¿O en lo que somos? ¿En la manera de relacionarnos con lo que tenemos? ¿Se trata de ser o tener? ¿Podemos no tener algo, pero ser lo que se requiera para lograrlo? En Córdoba existe una ciudad muy importante llamada Villa Carlos Paz, al oeste de la provincia. No solo es una ciudad bellísima, sino que además es el hogar, cada año, de cientos de obras de teatro que favorecen enormemente la actividad turística. No podemos irnos de esta provincia sin hablar con un referente de este rubro en particular. Nuestra próxima charla es con el flaco Pailos. Fernando Daniel Pailos es un músico, actor, conductor y humorista argentino. Desde muy chico le apasionaba contar chistes a sus amigos y familiares. El flaco es hoy uno de los referentes humorísticos de Córdoba, junto con otros grandes como el Negro Álvarez, el Chango Juárez, Mario Sánchez, Cacho Buenaventura, entre otros. Yo ahora iba a la escuela secundaria y teníamos un teatro en la escuela que estaba en Diasuso. Estaba destruido prácticamente. Estaba la estructura, todo el escenario. Y como siempre hacíamos los actos, la escuela es muy chica, hacíamos los actos en lugares muy chotos, el patio. Entonces, con unos amigos que nos gustaba la cuestión artística, yo ya era músico, fuimos a ver el teatro ese y bueno, empezamos a limpiar, empezamos a hablar con los directores de la escuela y los reflotamos. Yo me acorté una imagen puntual de estar en el escenario de ese teatro viejo ya, con el sonido de las maderas y después ir a los camarines. Abajo. Abajo, la primera vez que yo entraba a un camarín de un teatro y ahí me hizo una cosita rara, así un clic. Y después subí de nuevo y le dije a un compañero, yo, a mí me gustaría morirme acá. Si vos me decís, buscás algún lugar para morirte, viste, que algunos dicen corriendo en auto, otros en el mar, yo acá. ¿Qué pasaba con tu familia? Vos me decís, yo tocaba música, era músico, digo, de oído o habías tomado clase. No, 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 todo de oído. Todo de oído. ¿Qué pasaba con tu familia ante un, o sea, varios años atrás o joven, todavía tenés 29, 30 años de edad? Pero digo, ¿qué pasaba? En Carlos Paz, ese. En Carlos Paz de Valdivia. ¿Qué pasaba en tu casa? Bueno, en casa, mira, porque todo esto viene por culpa de mi viejo. Mi viejo era, si bien era ingeniero, tocaba la viola, siempre había una guitarra en casa. Tocaba la guitarra, era el tipo que animaba los cumpleaños, hacía trucos de magia. Tenía como una doble vida mi viejo, porque después salía a laburar a la mañana, ¿viste? Era ingeniero Pailos, presidente del centro de ingenieros, y bueno, y en casa, en los asados, en las reuniones, organizaba las fiestas de disfraces. Imagínate, yo de chico viendo ese tipo, ¿viste? Bueno, agarraba la guitarra y me ponía a tocar, pues me mandó a aprender por oído, que te enseñaban los tonos y las canciones. Y bueno, una imagen de mi viejo, todos los días, prácticamente todos los días, llevando un disco, cuando pudimos comprar el famoso combinado. Un viejo, aparte, un día te caía con un disco cuarteto, al otro día te caía con un disco de Electric Light Orchestra, al otro día con la Orquesta de la Fría. O sea, tenía una variedad así. Bueno, y eso lo... El tema cambió cuando llegaba a terminar la secundaria, había que elegir qué hacías. ¿Y ahí qué pasó? Y mi vieja me contaba a mí, cuando yo tenía 5 años, yo iba a los Boy Scouts, con curas, imagínate, vos tenés que llegar y te preguntarán nombre, apellido, ¿y qué querías hacer cuando hacías grande? ¿Y qué querías hacer? Yo decía cantante, ¿viste? Entonces el cura le hablaba a mi vieja, no, mire, mi vieja me volvía a traer la cola y le decía, doctor, médico, ingeniero, como tu papá, abogado, y había arrancado nuevo, llegaba el cura y decía, ¿y qué vas a hacer cuando haces grande? Cantante. Insistía. Y yo empecé la Facultad de Ciencia Física, y después cuando yo empecé a ver que tenía que... 6 meses y a la voz. ¿Y le pudiste decir a tu viejo, papá, gracias por todos los consejos, gracias por hacerme esto, esto, esto y esto, pero yo sigo por acá? Lo que pasa, claro, lo que pasa es que empezó, todo este tema fue rebeldía, ¿me entendés? Yo llegué a la quinta carrera, la quinta fue fonaudiología, y era... Bueno, tiene más que ver con la voz, ¿no? Claro. Pero fui porque eran 30 minas y 3 vagos, era el paraíso. Y decimos, los otros dos se fueron en el segundo año, así que era solito con 30. Así que hice 3 años ahí, pero todo ese tiempo seguía con la música. Y mi viejo ya empezó a ver un poco... Que había algo... Claro, lo van a ver a un amigo que vivió en casa, que tocaba la viola, cantaba, lo van a ver a él, y este me dice, voy a invitar a un amigo a cantar, estaba mi viejo ahí, el flaco, papá. Y yo quedé ahí, y ahí me subí, toqué 3 temas. ¿Y qué le pasaba a tu viejo con eso? Y ahí mi viejo, ahí aflojó. Y este dice, este... Mi viejo tenía un humor ácido, era, viste, que te conté antes, era un tipo muy... Sí. Muy joven. Y me dijo a mí, yo le digo, este peludo puede andar en este. Dijo para dentro de él. ¿A qué danza? ¿Qué peludo? Claro. Yo le traigo 25, no sé, 25, 26. Este boludo puede andar en este. El cordobés, ayer lo hablábamos, y recién comiendo también. El cordobés, es bien argentino, pero es cordobés. O sea, tiene como una... Es como, ahora, viste, en Mendoza se hablaba de que Mendoza estaba como pidiendo casi la independencia y ser un... Sí, sí, sí. Córdoba tiene eso en el humor, en la música, el cuarteto es cordobés, o sea, la música es cordobesa, hay música cordobesa, hay un humor cordobés, hay una forma de ser cordobesa. El Fernet. El Fernet, o sea, hay una cosa muy marcada. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué son? ¿Qué son? Craco. Somos desastros. No, somos cordobeses, somos alegres, nos tomamos las cosas de otra forma, este... Bueno, la música, el cuarteto que nació acá es alegría, qué sé, vos... Yo siempre doy este ejemplo, una reunión de consorcio a los tres minutos se convierte en un show de chistes. Nadie habla de la despensa, se pone una hora huevada de la gente, ¿viste? Seguimos recorriendo el Teatro Luxor, un lugar icónico de Villa Carlos Paz. Fuimos a los camarines, al escenario y entre chistes, el flaco nos siguió contando anécdotas de su historia. Además, escuchaba que cuando él hace los chistes se retroalimenta de las risas, ¿no? No, está bien. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre acá lo están creando todos, no solamente vos. No, no, no. No, no, todos. Qué lindos. Hay gente que se ríe de una forma que... O sea, vos podés decir un chiste, pero... Una vez una vieja me dice, ay, dice, es lindo yo, pero yo me reí, ¿cómo reí este? Y lo señalaba a un amigo que tiene una risa, ah, rápido. Es inspirado. Pasa, está ahí, bárbaro, sí. Contagioso. Sí. Y en este momento de pandemia y todo, ver una sala vacía, ¿qué te pasa? Digo, también Córdoba dentro de todo es uno o así se sigue moviendo, pero digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo la vi? Sí, te pasan muchas cosas por adentro. A mí me pasó temporada, ¿viste? Con la gente con el barrijo puesto. No puedo ver los dientes. Claro, no puedo ver los dientes, ¿viste? Yo desde tres pestañeras ya está bueno el chiste, porque se veía con los ojos la gente. Es bueno. No, no, si por ahí había, yo me acuerdo en Quilme, la primera vez que hice gira por el interior de Buenos Aires, fuimos a Quilme y había 16 entrar en el barrijo. Y viene el tipo y dice, el dueño me dice, ¿querés que nos suspendamos? Y yo no, porque yo sé que después en vez de 15 van a hacer 2 a 7. Sí, me acuerdo. Y bueno, y fuimos y se echó para 15. Hay una magia rara, es como hacer cómo se fuera en el límite de casa, y una cosa rara. Pero bueno, no hay que echarse para atrás. Mientras escuchaba al flaco decir que él fue capaz de hacer una función aunque solo hubiese 16 espectadores, me preguntaba, ¿qué es lo que tenemos enfrente nuestro realmente? ¿Lo que vemos? ¿O el lugar a dónde podemos llegar con lo que vemos? A lo largo de nuestro viaje por Argentina, hemos visto que nuestro país tiene mucho para ofrecerle al mundo. No solo hermosos paisajes y materias primas. Ya hemos visto muchísimos productos manufacturados que son un orgullo para toda nuestra nación. Pero también hemos visto que el conocimiento argentino está entre los más avanzados del mundo y que eso también se puede exportar. Para seguir aprendiendo aún más sobre este asunto, vamos a encontrarnos con Fernando Palacios, el CEO de un emprendimiento sumamente interesante llamado Neural Action. Neural Action surgió de la idea de crear una nueva manera de tomar notas usando inteligencia artificial. Este grupo de emprendedores dedica su vida a ayudar a los adultos mayores a prevenir y tratar la salud mental de personas sanas o con Alzheimer, usando sus propios recuerdos de vida para ejercitar el cerebro y minimizar el impacto de la pérdida de memoria. Bueno, nuestro producto se llama Neural Actions. Neural Actions es, traducido al español, sería acciones neuronales. es la forma en la que encontramos que podemos representar la forma en la que el cerebro va uniendo ideas o pensamientos y de esa manera darle a las personas una forma de representarlo gráficamente. Y cuando fuimos ideando la herramienta empezamos a probarlo, a ver en qué escenario aplicaba mejor y a partir de ahí encontramos que en el ámbito de la salud era muy útil, muy importante. O sea, las herramientas que tenían no te servían tanto para llegar a donde vos querías. vos estabas buscando algo que no existía. Exacto. Exacto. Y bueno, lo empecé a pensar y a pensar y en un momento digamos pasaron varios años y la idea empezó a cobrar vida y cobrar vida y dije bueno, si no la hago me va a perseguir. Entonces empecé a levantarme a las 6 de la mañana antes de trabajar por dos años y medio y empecé a hacerla, a programar la idea, a hacer todo la parte tecnológica hasta que una vez que empezó a cobrar vida y empezó a funcionar le puse un nombre y ahí fue cuando dije esto son neuronas conectadas es la sinapsis que hacen las neuronas y le llamé Neural Actions. Claro, porque yo me imagino que esa persona entra a la foto de su cuadra de la infancia eso le trae otros recuerdos ¿no? Como que despierta algo. Exacto. Es por eso que esto podría ser tan efectivo para ellos Exacto, son terapias no farmacológicas o sea cuando vos tenés una persona que tiene Alzheimer dependiendo del avance que tenga llega un momento en el que empiezan a darle medicación esto es hasta previo a que se enferme o sea es para el adulto mayor hasta inclusive para que haga su ejercicio para que haga su ejercicio del cerebro Hay algo lúdico casi acá Exacto ¿no? Es casi un juego de recorrido por tu vida Exacto Sí, sí, sí ¿Y esto qué es? ¿Una aplicación en el CEDU? Es una aplicación web una plataforma web donde el profesional lo puede usar desde el celular desde una tablet un ordenador Luego de la charla con Fernando una pregunta quedó resonando en mi mente ¿Puede la tecnología ser un medio para conectar la potencialidad de todos los humanos? Córdoba tiene un gran historial musical para compartir con el mundo pero hay un grupo de músicos en particular que nosotros teníamos muchas ganas de entrevistar Esto es Córdoba Esto es Cuarteto Azul Esto es Luz Caligari Diego y Martín Pampiglione son dos hermanos que nacieron en una familia de artistas de circo De hecho son la quinta generación Crecieron viajando con ese circo y cursando en muchas primarias diferentes con todas las dificultades que eso conlleva Su padre era el mago y presentador Cuando su abuelo murió la familia abandonó la vida circense y se instaló en Córdoba Ellos dos hicieron su propia banda de música con amigos del barrio que casi no sabían tocar pero tenían muy buena onda entre sí Esa esencia sigue hasta hoy Juntos en equipo forjaron una banda que fusiona música y circo a la cual bautizaron los Caligari El nombre de la banda se debe a la leyenda del payaso Caligari quien supuestamente sufrió un infarto en plena función pero siguió recitando su monólogo porque quería hacer reír al público hasta el final hasta su último suspiro o al menos eso dice el mito Che, ¿cómo arrancó todo esto? Y hace un tiempo como un hobby como un juego un divertimento nos dimos cuenta que al fútbol siempre perdíamos entonces dijimos hagamos otra cosa que ganemos algo y bueno se nos ocurrió hacer un poco de música Martín y yo vivíamos en un circo entonces como que el circo la acrobacia la pirueta la música la magia siempre estuvo muy vinculado desde que nacimos somos quinta generación de familia circense o sea crecieron en el circo los dos se conocieron ahí somos hermanos somos hermanos somos el primer caso de mesitos dos hermanos ah ok muy bien muy interesante después vamos a desarrollar eso nos interesa como un emprendimiento argentino con mesitos de distintas madres pero es ¿cómo era el mundo del circo? y me refiero a la relación con la música me dijiste sí, bueno acrobacia moto segura payaso pero la relación con la música ¿cuál es la música del circo? bueno mi abuelo mi abuelo era el dueño del circo y mi papá tenía una bandita ahí en el circo digamos mi papá hacía acrobacias trapecios camelásticos un montón de cosas que se aprenden en el circo en el circo a medida que vas creciendo te vas acercando al suelo así dice porque de joven empezás como trapecista como acróbata equilibrista y después a medida que el cuerpo te va cambiando te vas acercando al suelo y bueno pasó por payaso y terminó siendo el presentador y después vende pancho sentado y la boletería no pero digo tenía una banda es muy curioso porque mi abuelo el dueño del circo le decía ¿por qué no van a tocar a los lugares ustedes con esa bandita que tocaban en el circo y hacen saltos y saben hacer saltos mortales y esas cosas no, claro ellos estaban en el circo hacían la función y cuando iban a la noche al boliche a tocar tocaban y no hacían saltos y después nosotros sin querer queriendo digamos le metimos a la música a cosas circenses al espectáculo Caligaris y es algo muy distintivo es algo que no encontramos mirá que nosotros damos vuelta por el mundo no encontramos una banda que funcione tan fuertemente el circo con la música y salvando las distancias entre una cosa y otra pero somos unos abanderados de la alegría tratamos de bueno de llevar lo mejor de nosotros para hacer un show feliz de hecho para los 20 años se rotuló el show más feliz del mundo que lo giramos por 14 países y bueno un poco somos los representantes de eso creo que el circo nos ha dado algo más que todo eso que es el trabajo en equipo claro nosotros somos una gran familia como el circo somos nomades vamos de acá para allá somos nomades 30 Juan y creo que dentro de esa gran familia que conformamos que conformamos la banda aprendemos a que cada uno tiene su rol como en el circo que tienen ustedes hoy como banda de equipo y que es para ustedes emprender emprender un viaje emprender un disco emprender un negocio lo que sea nosotros nacimos digamos en la industria cuando ya no no se vendían los discos digamos Caligari va a cumplir 25 años el año que viene y en esa época ya las compañías no invertían tanto en artistas ni menos en artistas nuevos así que aprendimos desde el comienzo a hacer nuestra propia gira nuestros propios bioclips nuestros propios discos a pagar todas esas cosas trabajando digamos y yo creo que eso tiene mucho que ver como decía mi hermano con el circo el circo es una cosa que es tan importante el que hace el salto mortal como el que le acomoda la cama elástica que si no le pone el taco no puede salir a lo mejor nos cae afuera entonces eso tenemos nosotros los Caligari tenemos como una no es más importante el cantante que el baterista ni que el asistente digamos somos una una gran cooperativa nosotros una cooperativa no piramidal sino horizontal horizontal ahora dijeron que el primer disco lo hicieron con plata a ustedes trabajando nos pasó algo muy loco nosotros grabamos el primer disco en el 2001 que se fue todo al tacho de basura que el mito nosotros siempre fuimos mucho siempre íbamos a tocar a ponerle ¿cuántos? y siempre fuimos 12, 13 siempre anduvimos por ese número entonces llegamos a los lugares y había una consola de 8 para tocar ya sabíamos que íbamos a hablar mal 5 había 3 que se quedaban sin micro apenas llegan ya sabés que es todo malo bueno entonces ¿qué queríamos? en vez de cobrar el dinero cobrábamos que poner habrá sido 200 pesos en vez de repartir los 10 pesos para cada uno ahorramos esa plata para ver si compramos una consola siempre pusimos objetivos cerquitas después llevaban su propia consola exacto y después queríamos comprar micrófono hasta que queríamos grabar un disco fue pasando hicimos grabar el disco y se vino el 2001 y lo que teníamos ya no nos alcanzaba para nada y apareció un productor porque grabamos un demo de 4 canciones y claro inquieto demo gracia demo gracia y lo llevamos a la radio lo llevábamos a las compañías discográficas a todos y empezamos a sonar en la radio con un demo una cosa loca lo que nos pasó y por eso nos escuchó este productor que es un número uno allá en el cuarteto el negro videla y dice si ustedes quieren grabar el disco yo tengo contacto y tengo gente acá de BMG en esa época y nos hizo grabar y nos hizo grabar el primer disco bueno ahí nos tuvimos que emancipar porque la mayoría estábamos terminando el secundario éramos menores nuestros padres nos dieron una autorización le dimos la libreta de familia a un abogado y al abogado creo que nos robaron el maletín perdimos toda la libreta de familia pero bueno nos emancipamos finalmente firmamos el contrato con BMG salió nuestro primer disco y tuvo una canción que reventó y explotó en Córdoba y en todo el país incluso en países limitrofes también y ahí arrancó nuestra carrera profesional ya sin pensar en comprar micrófono empezando a viajar en micro de gira y viajando por todo el país o sea fue fue un salto sí claro ¿qué significó eso para ustedes? ese momento vos imaginaste nos llamábamos por teléfono por la radio mirá estamos hablando de la radio y el tema fue una explosión porque había radios que no pasaban cuarteto y estábamos primero en la radio con ese tema y radios que pasaban cuarteto estábamos primero en la radio con esa canción es más la canción nos pasó por arriba porque la gente conocía la canción y no conocía quién era los que lo cantaban me acuerdo que saltaban los pibes nos mirábamos entre nosotros porque era la primera vez que la gente le gustaba lo que hacía nos pasa otra cosa curiosa en ese primer disco que es como el más genuino de todas las bandas el primer disco porque no tenés filtro no decís bueno acá me estaría bueno que hagamos un tema así así es lo que tenés lo que te gustan y lo grabás no haces filtro nada ni en ritmo ni en repertorio nada es lo más auténtico que puede tener una banda y por ahí sí le teníamos fe a ciertas canciones que le poníamos onda traíamos músico invitado y el excitazo no le dábamos bola hay que grabar los vientos con cual arrancamos bueno arranquemos con nadie perfecto para calentar dos toma y chao pasamos los otros le damos bola y se clavó ese y se clavó ese entonces claro cuando vimos eso en la fiesta del tabonino en diciembre dijimos chau se nos fue el que bancó la parada acá de Martín o sea estamos acá por Martín gracias Martín bueno pero ahí el circo tiene una cosa muy importante porque pegamos una canción nos contrataban de todos los lugares para ir a tocar esa canción que muchas veces la hacíamos al comienzo a la mitad y al final tres veces había que tocar una hora y pico y que hacías con una sola canción que duraba cuatro minutos y bueno empezamos ahí empezamos a ingeniarnos y decir bueno ¿qué hacemos yo? se hace un salto mortal hicimos una camina entonces dejaba la guitarra hace un salto mortal volvía a seguir cantando y era como que la gente que no conocía las canciones y así pasó que todos empezamos a hacer hasta el día de hoy que tenemos las canciones que no así y seguimos haciendo así no pero no solamente hicimos cinto hacemos cosas de teatro filmamos cosas para la pantalla digamos que está más producido yo pero además como vos decís esto salió del living de una casa de barrio residencial de América de Córdoba capital en un lugar donde empezamos a soñar y cuando te dicen ni te imaginabas que ibas a viajar por todo el continente y en otros países no, no lo imaginábamos pero que lo queríamos si lo queríamos y lo teníamos acá y fuimos 12 chabones con el mismo objetivo pechando parejo para el mismo lado fuimos siempre convencidos de que individualmente viene cualquier urbatero y a sencillero y a Martín también cantando y a mí también y al peonero y a todos pero juntos teníamos eso que nos hacía especiales y que estábamos convencidos siempre de que la persistencia le podía ganar cualquier talento quería evitar el amor y la vida color de rosa obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa quería evitar la pasión esos paisajes que se pintan cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina me quedé pensando en esas dos frases puntuales de los Caligaris emprender es gestionar y somos una cooperativa horizontal no vertical ¿qué posibilidades tendríamos si uniéramos nuestras individualidades para conseguir un mismo objetivo? ¿podríamos ver o ser esa Argentina potencia? Nuestro viaje por Córdoba ha terminado pienso en Diego persiguiendo lo irrazonable y aferrándose a eso y logrando algo que muchos considerarían un desastre comercial o un milagro pienso en Maxi y en la gratitud de lo que ya tenemos en usar nuestros medios como plataforma de despegue para lograr lo que sea recuerdo sus palabras diciéndonos que cambiaría cualquier cosa que tiene por compartir un momento con su papá y pienso en la valentía de un padre de decirle a un hijo que puede lograr lo que sea cuando él mismo no está pudiendo lograr nada pienso en Paula diciéndome que Argentina podría liderar el mercado de las empresas tecnológicas generando dos millones de puestos nuevos de trabajo incluyendo a jóvenes que buscan un nuevo proyecto de vida y que solo falta intentarlo pienso en el flaco y en su capacidad para cambiar lo que observa me pregunto si Argentina es solo un bello país con 45 millones de habitantes o es la posibilidad de crear un mundo funcionando para todos también en Neural Action solemos creer que la tecnología nos ayuda pero somos nosotros mismos quienes nos ayudamos a crecer creando tecnología y pienso en los caligaris muchas veces escuchamos decir que los argentinos somos muy individualistas pero no es así cuando vemos un gran logro siempre hay detrás un gran equipo y así con todo esto en mente llegamos al final de la primera parte de nuestro viaje por Argentina mirá donde terminamos ¿no? mirá donde estamos y habernos metido donde nos metimos haber recorrido lo que recorrimos y descubrir que todo eso que vos decías ¿no? de gente que pasó esa barrera que a veces te impone el mundo el mensaje fue y es hermoso y lo disfruté y lo estoy disfrutando muchísimo así que para mí yo me estoy llevando más de lo que esperaba cuando vemos magia vemos magia estamos ofreciendo a Argentina otra mirada otra visión otra compresión otra idea de lo que Argentina es que en realidad ya es solo que no lo estábamos viendo hay más creo ¿no? como digo esto recién comienza vamos entonces hoy vamos 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 Gracias por ver el video Esto acaba de comenzar Todavía hay un montón de historias increíbles para conocer ¿Vamos por más? Que queremos ver unidos como hermanos Gracias por ver el video Gracias por ver el video